¿Qué es el tema de la escenografía urbana? ¿Qué es el tema de la escenografía urbana? Hay diferentes variantes para lo que puede ser el fin de la vida en la Tierra. Sin embargo, hoy y desde hace varias décadas, son muchos los que sostienen que el verdadero riesgo para la vida en el planeta tiene que ver con la sobrepoblación. Casi 7.000 millones de personas viven en nuestro planeta, más del doble que hace tan solo 45 años. El documental El Exceso de Población parte de la pregunta que señala qué pasaría si de golpe creciera, se duplicara la población en la Tierra. Si lo que pasó en los últimos 40 años ocurriera en 20 o en 10 años, cuánto tiempo nos durarían los alimentos, el agua, la energía, qué pasarían las grandes ciudades, quiénes serían los principales desposeídos en un mundo con el doble de población. Miles de millones de personas han muerto de hambre al enfrentarse a la realidad de lo que verdaderamente la Tierra puede aguantar. La teoría malthusiana sostiene que la población crece de manera exponencial, mientras que los recursos naturales lo hacen de modo aritmético. Que en algún momento la población terrestre será excesiva para la cantidad de recursos naturales disponibles. Hay quienes sostienen, en cambio, que esto no va a ocurrir realmente. Que en este momento la población mundial está sufriendo un envejecimiento que ha disminuido la tasa de natalidad y que en definitiva todo esto es una gran mentira. Esto se expone en el documental El Mito de la Sobrepoblación. La verdad del asunto es que cada familia en este planeta podría tener una casa con un patio y vivir todos juntos en una masa de tierra del tamaño de Texas. La cual realmente es una pequeña esquina del planeta. La población alcanzará el máximo en 30 años y después comenzará a contraerse. Y así vimos dos posturas diametralmente opuestas en relación con el peligro o no de la sobrepoblación mundial. Volvemos la próxima semana con los recomendados que unen cultura con ecología aquí en Onda Verde. Y pasamos directamente a la luz verde, a la buena noticia de la semana, la luz que más nos gusta informar. Y que habla de un hecho que ocurrió aquí en Santa Fe, en el sur de la provincia, ¿no? Exactamente, porque se llevó a cabo el primer encuentro nacional de estudiantes por la agroecología, justamente en Rosario, como bien vos decís, en la Universidad Nacional de Rosario para fomentar la producción agroecológica. Una interesante iniciativa, otra quijoteada más de nuestros jóvenes que se llevó a cabo en el sur y por eso es nuestra luz verde del día de hoy. La reunión se planteó como un espacio de encuentro, discusión, formación y co-creación entre diversos actores de la sociedad. El eje central del encuentro fue profundizar la idea de que los procesos educativos, científicos y prácticos son necesarios como herramientas para llevar adelante y de manera democrática las transformaciones que la sociedad necesita. Cerca de 250 estudiantes participaron del encuentro desde el cual se juntaron para pensar, cuestionar y organizar iniciativas sobre la agroecología. Sobre la intervención de estudiantes en la temática, se señala que en La Plata se lanzó esta organización, en Córdoba hace mucho que están en el tema, y en Santa Fe, ya que estamos en una zona en la que se debe romper con una estructura de producción impuesta, la agroecología es más complicada de implementarse. Sin embargo, se destacó que es necesario que en cada facultad haya cátedras de agroecología y también se busque implementar una cátedra libre sobre el tema. Bueno, muy interesante lo que acabas de contar, aparte un encuentro que fue desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo exitoso, pero que bueno, más allá de esta interesante experiencia, no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil en todo el país y mucho menos aquí en nuestra zona, en todo Santa Fe, ya que la agricultura con agrotóxicos está totalmente impuesta y bueno, es un planteo inicial que plantea algo interesante. Las buenas empresas, las magnánimas, no siempre resultan sencillas, pero muy necesarias. Por eso es nuestra luz verde del día de hoy. Como lo hacemos habitualmente en nuestro programa, recorremos la agenda, aquellos eventos vinculados con lo ambiental en nuestra agenda verde. Se encuentra abierta la inscripción para participar del curso de construcción sustentable. La modalidad para el cursado puede ser presencial con dos encuentros de 9-17 o bien a distancia. Los cupos son limitados. Puede solicitarse información escribiendo al correo electrónico info arroba cesus punto org punto ar. El primero y dos de diciembre se llevará a cabo el Congreso Argentino de Derecho Ambiental, organizado por la Fundación Expo Terra. Todas las actividades se desarrollan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Informes e inscripción en www.expo terra punto com punto ar. Momento del cierre del programa. Nuestras conclusiones, como lo hacemos habitualmente. Diferentes voces, diferentes escuelas pedagógicas, diferentes experiencias didácticas han planteado que la educación transforma. Y vaya si es verdad. Sabemos que una comunidad, que un pueblo, que un individuo, que un grupo, cuando puede educarse genera conciencia crítica. Genera la posibilidad de ser menos vulnerable a mentiras, a proyectos nefastos, a situaciones que van en contra de su propia existencia. Es cierto. La educación transforma. Y vaya si transforma. Por eso, qué importante lo que hemos podido compartir hoy, ¿no? Diferentes experiencias educativas que toman a la educación como herramienta transformadora. Porque vaya que es transformar que una escuela pueda generar cambios de hábitos con una cantina saludable. Y los chicos que van a la escuela puedan aprender, aprender, tomar, desde su propia experiencia, que otro tipo de alimentación, rica también, pero natural y saludable, es beneficioso para su vida. Vaya si será importante no caer en la trampa muchas veces del consumismo o de la propaganda engañosa. Si no será importante también que un taller de educación manual, por ejemplo, pueda vincular nuestra buena vida, nuestra calidad de vida y existencial con cuestiones vinculadas con lo ambiental. Como lo es la educación vial, por un lado, y el uso o la necesidad de fomentar energías limpias y renovables. Es cierto, la educación transforma. Son pequeñas islas, pequeños mojones que hacen posible que uno pueda entender, pueda comprender las situaciones sociales desde su propia experiencia. Como lo hicieron los alumnos de la Universidad Nacional de Rosario y generaron el primer encuentro nacional de agroecología. Diciéndole, gritando a los cuatro vientos, a gobiernos, a gobiernos provinciales, al gobierno nacional, a gobiernos comunales, a los concejales, a los ediles, a los diputados, a los senadores, a los grandes empresarios, que hay otro modelo de producción. Lo vimos cuando estuvimos cubriendo el lanzamiento de un proyecto de ley de agroecología, cuando entrevistamos a Carlos Delfrade y también a Carlos Manessi. ¿Hay otra manera de producir? Claro que la hay. Y si hay otra manera de producir alimentos, hay otra manera de comer alimentos. Por eso en algún punto todo se nos une. Lo que hizo la Escuela San Roque, lo que están pensando los chicos de la Universidad Nacional de Rosario. Las dos instancias educativas, la escuela primaria y la universitaria, caminando sin conocerse seguramente, sin comunicarse en el mismo sentido. La educación transforma y la comunicación también. Por eso ojalá que este programa sirva tan solo de puente para poder unir estas experiencias y poder demostrarnos a nosotros mismos que una vida distinta es posible en tanto y en cuanto nos concienticemos. Hasta aquí llegamos. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de siete días para seguir hablando de estos temas en un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces. Gracias por todo. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! www.marcelojimenez.tur.ar o en la revista de cable video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.